Compostaje en interiores Muchas de las ganaderías tradicionales van a producir residuos Los insectos los podemos usar directamente como fertilifantes No hace falta tratarlos de ninguna manera se pueden utilizar directamente a una concentración que debemos ensayar previamente los residuos, por ejemplo, de mosca soldado los residuos que generan los grillos el guano de grillos o como tengo en este caso aquí atrás, el guano de cucarachas podemos utilizarlo directamente como fertilizante Nosotros así lo hacemos desde hace tiempo, lo estamos probando y la verdad es que es un fertilizante maravilloso Pero es que además los insectos son proteínas de altísimo valor no solo por su composición proteica sino también por el hecho que tienen no solo por su composición de aminoácidos sino también por el hecho que los insectos son muy interesantes por el hecho de la riqueza en hierro y en otros minerales que tienen Además los insectos son bombas proteicas Un grillo, por ejemplo, tiene un 65% de proteína en la harina de grillos en algunas especies de cucarachas incluso puede haber más y se pueden utilizar en alimentación animal e incluso humana Recientemente he estado en el Green Innovation Forum un foro de innovación biotecnológica que se ha celebrado en la ciudad de Mérida, en Extremadura y he podido probar galletas hechas con harina de mosca soldado y las propias larvas de mosca soldado y he de decir que me han parecido ricas Es decir, no se trata de un alimento que haya que hacer mucho esfuerzo de comer, porque una galleta es una galleta y las larvas estaban presentadas en un envase que he podido probar y realmente eran ricas de probar Pero es que además los insectos plantean un interesante escenario porque son recicladores de residuos, es decir, podríamos estar utilizando los residuos de bares, restaurantes, industrias, etc. para alimentar estos animales y generar un producto de altísimo valor proteico como digo. Bien, vamos a ver como mis cucas compostadoras que han estado todo el día de hoy y de ayer sin comer echan cuenta de los residuos que tengo almacenados durante el día de hoy en casa. Vamos a ir a verlo. Bien, estos son los residuos de hoy. Hay naranjas, cascaras de naranja, huevos, unas berenjenas de estas en vinagre y todo esto se lo vamos a dar ahora mismo a las cookies a ver si se lo comen. Bueno, ahí tenemos una cucaracha compostadora que está inspeccionando la cáscara de huevo como veis. Vamos a ver esta otra que está ya olisqueando la naranja les encanta la cáscara de naranja y empiezan a comerse por la parte interior y se la van rollendo hasta que la cáscara de naranja desaparece. Es decir, se trata de animales que van a permitirnos reciclar los residuos de manera perfecta. No emiten CO2 prácticamente ni metano a diferencia de la ganadería tradicional porque ahí va, ahora se dirige hacia el tomate hacia el resto de tomate y aquí van a empezar a aparecer todas y a echar buena cuenta de los residuos. Por aquí aparece otra a ver, por aquí estaba otra no la veo aquí está ahí está, se está moviendo ahí está y se van acercando entonces dentro de poco todo esto estará lleno estos son parte de los residuos del día todo esto estará lleno dentro de poco de insectos que darán buena cuenta en un par de horas de todos estos residuos. Bien, plantear la ganadería tradicional como antagónica o contradictoria con la ganadería de insectos es un error, ambas pueden coexistir, son complementarias y sólo desde posturas corporativistas o sectarias que pretenden defender unos sectores en contra de otros podemos plantear ese tipo de debate. La ganadería de insectos está destinada a quedarse, es ambientalmente sostenible, ecológicamente muy interesante, plantea nuevos escenarios y ningún sector debe sentirse amenazado por la biotecnología de insectos porque ha venido a quedarse y va a ser el futuro de la alimentación de la humanidad, sin lugar a dudas. Es más, va a permitir bajar los costos de la ganadería tradicional produciendo fertilizantes de altísimo valor para fertilizar los campos y mejorar la producción de pastos y también para reutilizar los residuos ganaderos. Por tanto, insisto, solo desde posiciones muy corporativistas, muy sectarias e incluso retrógradas a los avances y a los cambios podemos plantear las cosas en ese escenario. Es absurdo plantearlo así. La biotecnología es la ciencia del futuro, no me cabe menor duda. Como biólogo estoy convencido de ello. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Chao.